Saludos, amigas y amigos de día 1. Buenas tardes, un placer saludarlo con nosotros. El doctor Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación General. Doctor, gracias por la oportunidad de la conversación. Día 1 tiene una carga de preguntas de sus usuarios y a ver si nos da tiempo en esta breve conversación poderlos transitar. De entrada, doctor, pedirte una especie de en qué estamos, cómo vamos, el calendario electoral, las estas propuestas para las candidaturas independientes, los consejos distritales, las posibilidades de los partidos de aliarse. Y recientemente la reforma propuesta hecha por Morena hace meses, hoy la Suprema Corte toma una determinación. Digo, sé que no los han notificado. Todo ese contexto, doctor, y gracias siempre por poder platicar de frente. Hombre, Miguel, siempre es un gusto platicar con todo tu auditorio y la verdad es que son muchos temas. Bastantes. Pero todos son sumamente relevantes. Estamos, pues, a unos días ya que iniciamos el proceso electoral local, el 10 de enero. Y el de enero quiero empezar por ahí. Sí. Acabamos de enterarnos por las redes sociales de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional la ley de instituciones y posiciones electorales del Estado de Chiapas, ¿no? Pero, por supuesto, vamos a esperar que seamos notificados en los próximos días, pero de acuerdo a lo que se informó, yo quiero aclarar al auditorio lo siguiente. La fecha inicial del proceso electoral no se mueve. Sigue siendo 10 de enero. 10 de enero, porque esa fecha había estado establecida en una reforma anterior al código. Es decir, estaba ya en el código cuando fue derogado en junio para aprobar la nueva ley. Por lo tanto, se mantiene firme la fecha, 10 de enero del 2021. Estaremos arrancando formalmente el proceso electoral local, donde vamos a renovar el Congreso del Estado y vamos a renovar las presidencias municipales. Las 124 presidencias municipales. Y si bien el proceso electoral inicia el 10 de enero, Miguel, ya hay muchas actividades sumamente relevantes de cara a las próximas elecciones. Una de ellas, tú ya lo comentaste, está abierta la convocatoria, aprobamos una prórroga de conclusión hasta el 9 de diciembre. Aquí los interesados en integrar nuestros consejos electorales municipales y distritales. Yo invitaría a la ciudadanía de Chiapas. Ciudadanía, ciudadanía en general, sin partidos, sin funcionariados, gente que quiera entrar al proceso organizador. Esos consejos son fundamentales. Ellos son los que están en las cabezas municipales, cabezas distritales y organizan la elección. Ellos son los encargados de distribuir, de armar la logística para que los materiales y las condiciones de traer lleguen a las casillas. De armar todo el operativo para resguardarlo, para recogerlos y resguardarlos. Y recordemos, ahí va ya una vez que la gente participó en sus decisiones. Sí, la tradición tomada. Y finalmente son los responsables de hacer los cómputos finales de resultados. Son los que nos dicen quiénes ganan y ganan. Entonces, es de tal magnitud la relación de esos consejos que tenemos que cuidar con mucha pulcritud quienes los integran. Entonces necesitamos que sea gente imparcial, no vinculada a partidos políticos, que le dé legitimidad a esos trabajos. De acuerdo. ¿Cómo van? ¿Qué falta? Si hablamos en porcentaje, ¿cómo quedó? ¿Por qué se prorroga? ¿Porque faltó gente? ¿O la pandemia? Prorroga porque quisimos dar la oportunidad que más gente pueda participar. Entre más ciudadanía interesada participe, más el abanico de posibilidades para elegir a las mejores y a las mejores. Quienes se hayan registrado, que pueden hacerlo visitando la página web del IEPC. Ahí encuentran toda la información, el registro es en línea, es muy rápido, muy sencillo. Quienes se hayan registrado van a presentar un examen en los primeros días de enero que va a aplicar a la Universidad Autónoma Metropolitana. Y quienes avancen después de esa etapa serán entrevistados por las consejeras y los consejeros electorales a efecto de identificar los mejores pérdidas. Hay una retribución, además de la satisfacción de contribuir a la democracia en el Estado. Sí, eso es importante porque es un trabajo temporal para Chiapaneco, tiene su pago. Un pago que varía según el municipio, el distrito, según el cargo al que expiden. También puede ser una presidencia, una secretaría, una consejería, puede ir entre los 6 mil y los 18 mil pesos. ¿Hasta cuándo se prorroga esta posibilidad de que se enteren los ciudadanos? Hasta el 9 de diciembre, es decir, estamos ya en los primeros días para que puedan registrarse. ¿Y se cumple la estructura? ¿Logra tener la estructura? ¿El IEPC logra tener la estructura para ir a la elección? Sí, tenemos que lograrlo. Y estos plazos para integrar los consejeros electorales, no se mueven por la resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo. Porque estaban establecidas una reforma anterior al Código. Ah, de acuerdo. Es decir, nosotros los vamos a designar en febrero y a partir del 1 de marzo estarán integrados. Excelente. En el calendario electoral que estamos caminando, que Chiapas está caminando, y muy paralelo con el INE, en diciembre, ¿qué sigue? Mira, hay un plazo ahorita muy importante. Lo arrancamos el 1 de diciembre y vence el 8 de enero. Es el plazo para que la ciudad interesada de participar como candidatos independientes, presente un escrito de intención aquí al IEPC. Ese trámite es presencial. Habilitamos un área con todos los protocolos de salud, avalados por la Secretaría de Salud, para que nadie tenga temor de realizar esos trámites ante nosotros. Y tienen que acompañarlos principalmente, es escrito de intención, con datos de una asociación civil creada, exprofeso, para apoyar esa postulación. Porque a través de esa asociación se van a manejar los recursos privados, con los cuales en el mes de febrero podrán realizar actividades para recabar firmas de apoyo ciudadano. Y ahí, doctor, ahí entra una pregunta. A reserva de que te notifique en breve la Suprema Corte, ¿también se modifica esa parte? Y pienso, pienso concretamente en el número de firmas a partir del padrón electoral, en la región en la que vas al municipio. Ahí muy probablemente se iban a ver modificaciones, porque en la nueva ley se habían modificado. ¿A cuánto había subido? ¿A 2.6? A 1.5 adicional se había incrementado. Y tendrá que regresarse al estado anterior. ¿Cuál era? De firmas, ¿no? Por ejemplo, los municipios menos poblados exigían 3% de la lista nominal. Sí. Habría que esperar esa notificación y ver cada caso. Nosotros vamos a impactar las adecuaciones que correspondan. Para los que quieren ser candidatos independientes, tanto a alcaldes como a diputados, ese es el momento en que hay que presentar el documento de intención. Exacto. Aquí al IEPC. Yo, Miguel Ballinas, quiero ser candidato a tal cosa, ¿no? Es correcto. Otra cuestión que tendrá que ser alterada por la resolución hoy de la Corte, es que en la nueva ley se estabilía que solo podía haber un candidato independiente por municipio e instinto. ¿Por municipio y por instinto? En el código que estaba vigente y que ahora resucitó la Corte, se hablaba de 3, ¿no? Entonces, ese ajuste lo vamos a tener que hacer en los próximos días. Es decir, si yo llegaba primero por el municipio de Tuxtla, de acuerdo a la ley que estaba hasta hace momentos, era yo el único, o el candidato a diputado también. No habría que llegar a primero, Miguel, sino el que recabar el mayor número de tiempo. Es correcto. Sí, es cierto, doctor. O sea, ahí tenía yo el... Vuelve a resucitarse. Vuelve a buscar la posibilidad de que sean 3. Siempre y cuando cumplan el mínimo de firmas que se requiere en ese municipio o en ese distrito. Yo sé que tú eres un demócrata y un experto en el asunto jurídico electoral, pero dime, ¿las candidaturas independientes funcionan? ¿Sirven? ¿Hemos tenido registro en Chiapas de que este procedimiento... Digo, perdón que lo diga, pero el monopolio de los partidos como acceso al poder está bien blindado, ¿no? A ver, Miguel, pero más que... no me corresponde calificar. No, no, claro. Están en la Constitución. Están en la Constitución, en las leyes. Entonces, es un derecho que tiene la ciudadanía. Y como autor electoral, pues estamos obligados a garantizar esos derechos y esa posibilidad, ¿no? Ya si su reconocimiento constitucional es pertinente o no para nuestra democracia, pues es algo que también iremos viendo en los años venideros. De pronto, nosotros tenemos una invitación a que la ciudadanía interesada por estas vías, ¿verdad? Acuda con nosotros en el plazo que ya... ¿Se abrió del 1 de diciembre? 1 de diciembre hasta el 8 de enero. 8 de enero. Exacto. De acuerdo. ¿Qué otra cosa hay en enero en el calendario electoral? ¿Ya se empiezan a perfilar? ¿Ya debe conocer la autoridad electoral cómo se van a conformar los bloques políticos de partidos? De acuerdo, mira. ¿Cómo le llaman intención de alianzas? Sí, antes en la ley había la obligación de que los partidos con anticipación nos presentaran un escrito de intención de coaliciones. Ya no existe. Ahora simplemente está el plazo para que vengan y registren sus convenios de coalición o candidaturas comunes. ¿Hasta cuándo vence ese plazo? Tienen hasta el 22 de enero. Ah, bueno, sí. Y ese día arrancamos pre-campañas, duran 10 días, van a terminar el 31 de enero. Entonces, sí, es un mes muy cargado de actividades. Si me lo permites, yo quisiera nada más probarles unos minutos para comentarles del lineamiento de candidaturas que aprobamos hace unos días en el EPCI, que es fundamental. Es fundamental porque da mucha certidumbre. Jóvenes, mujeres indígenas, por ejemplo. Y, por otra parte, pues nuestro trabajo es no solamente hacer elecciones, sino también garantizar derechos políticos. Y, entonces, con ese instrumento normativo estamos dando certeza en el tema de reelección, en el tema de coaliciones y candidaturas comunes. Estamos regulando cómo se va a dar a cabo por primera vez en Chiapas el registro de candidaturas en línea, en un sistema, para favorecer la transparencia. Y también estamos garantizando cuotas de representación política a los indígenas. Por ejemplo, en las listas de representación proporcional, estamos pidiendo a los partidos que uno de los tres primeros lugares sea una fórmula indígena. Una fórmula indígena. Ahorita en el Congreso local hay una subrepresentación política indígena muy penosa. Solamente uno de los 40 diputados se autoscribe como indígena. Y también en el Congreso son sensibles de ello. Por eso hicieron reformas, que ahora vamos a evaluar a partir de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, que nosotros retomamos vía alineamientos. Lo que no contradiga, lo que hayamos hecho vía alineamientos y no contradiga el código que ahora va a estar vigente, se mantendrá. Y lo que no, trataremos de reforzarlo en acuerdos de Consejo General. Pero el compromiso del IEPC es ineludible a favor de los derechos de las mujeres. Incorporamos el 3 de 3. Eso te iba a decir, 3 de 3. Bueno, ¿qué pasa con ese reglamento recién aprobado por el Consejo General? Porque si viene, si se revive el código de elecciones, esta reforma que va para atrás. ¿Qué pasa con este reglamento? ¿Queda vigente? Y me refiero al 3 de 3, me refiero al deudor alimentario, me refiero a la importancia de proponer jóvenes en cierta edad a garantizar en la plurinominal, en el estado único plurinominal, mujeres, jóvenes, indígenas, por ejemplo. Pues mira, vamos a revisar los efectos de las resoluciones muy pronto porque apenas vamos a ser notificados. Pero en principio yo adelantaría que todo aquello que no contradiga el código que va a estar vigente, pues tendría que sostenerse y avanzar. Vamos a revisar todo el soporte jurídico de ello. Tenemos que encontrar la ruta, pues, para avanzar a una mayor y mejor representación política de las mujeres, de los indígenas y de las juventudes. ¿No? Sí. Y en ese lineamiento que aprobamos hace unos días, tenía justamente ese propósito. ¿Qué quiere decir el 3 de 3? Quienes aspiran a una candidatura el próximo año, varones, tendrán que firmarnos una carta bajo protesta de decir verdad, con las consecuencias penales que podrán haber si falsean la información. Y ahí tendrán que decidirnos si no han sido denunciados o por suerte sentenciados en delitos en contra de las mujeres, violencia por ejemplo en otras mujeres, delitos sexuales, pero también si no son deudores alimentarios. Conozco un caso de un alcalde, que ahí después te voy a contar, que sí, que le emergió como un escándalo ya en la alcaldía, pero hay que vigilar que no lleguen ese tipo de periodistas. No, pues tendrán que ponerse al día. Es porque eso es el inicio del principio de las candidaturas. Doctor, independientemente de que ahí viene el reversazo a la reforma, ¿qué abre posibilidades en términos de los alcaldes que debieron haberse ido en septiembre 24, pero con esta ley, pero con la que teníamos antes, bueno, tienen un margen, si mal no calculo, marzo, para poder seguir siendo alcalde y presentarse a la reelección? Sí, lo que se estaría eliminando, al eliminarse la ley de instituciones de presiones electorales, pues queda sin efecto ese requisito de tener que separarse con 120 días antes del inicio del proceso electoral, que venció el pasado mes de septiembre. Ahora bien, el hecho de que sea eliminado ese requisito, no quiere decir que tienen un pase automático a la reelección. Hay otros requisitos que están en el código y tienen que cumplir. Y también tengo que decir, la ciudadanía también va a calificar al alcalde que esté chambeando, al diputado. Claro, no es un derecho absoluto. Los tienen que postular los mismos partidos que los eligieron. Bueno, si regresamos al código de elecciones, los mismos partidos que los tienen que... ¿Tienen que ir con su planilla? No, necesariamente. Pero sí tienen que ser postulados por el mismo partido político con el que ganaron su elección. Ahí le cortaron el chapulineo otra vez. A menos que hayan renunciado a ese partido a la mitad de su encargo. Y eso es algo que van a tener que acreditar y probar con nosotros cuando hagan el requisito de su candidatura. La otra es lo que tú señalabas, que algún funcionario municipal pueda presentarse en un intercalde un quésito a ganar. En el 2018, de 28 alcaldes que buscaron su reelección, solo 8 ganaron. El voto cuenta. Hay un voto de castigo para 20, por ejemplo, en el primer ejemplo. La reelección se reconoció constitucionalmente justamente para generar incentivos en los servidores públicos municipales. Sí, para una carrera profesional. En teoría, quien aspira o puede reelegirse tendría que actuar con mayor responsabilidad hacia sus electores. Y si no lo hacen, pues eso tiene consecuencias. La gente se da cuenta. La gente no está observando. También se cae, por supuesto, aquel instrumento que recién la reforma esta nueva, la de este año, decía la deuda, la cuenta pública, ¿no? Ponerse al corriente. Y cuando eso no tiene nada que... Sí, vamos a ver, ¿no? Cuáles son los requisitos que van a quedar salvaguardados y que estaban establecidos en el código anterior. Es una decisión en firme de la Suprema Corte. Falta hacer, falta, como dicen, notifíquese, ¿no? Póngase en los estrados. Sí. Pero entonces volvemos a nuestro escenario 2018. Sí, a ver, lo importante, Miguel, y aprovecho aquí este espacio para mandar este comunicado a la ciudadanía de Chiapas, es que por esa determinación judicial, el proceso electoral no está en riesgo, no estamos en incertidumbre. Eso sí, no es... Hay reglas que están vigentes, ¿no? que están contempladas en el código que ahora habremos de aplicar. Nosotros estamos trabajando desde ya, desde ahorita, revisando todas las implicaciones legales, jurídicas, que esto pueda tener, para que lo más pronto posible, los ajustes que haya que hacer vía acuerdos del Consejo General del IEPC, los hagamos. Pero que no haya ninguna duda que vamos a garantizar el principio de certeza, de certidumbre del próximo proceso electoral. De acuerdo, y finalmente ya para ir perfilando, porque hay muchísimos temas, pero doctor, no se mueve la elección, va caminando, se modifican sobre la marcha algunos aspectos a partir de esta decisión del sumacorte. Pero lleguemos al día de la elección, ¿cómo vamos a votar? El protocolo de filtro, gel, cubrebocas, tu máscara, si quieres, tu careta, pero la boleta la vamos a tocar, el crayón lo vamos a tocar, ¿cómo la vamos a hacer ahí? El impulso al voto electrónico, a propósito de que a los gringos les funcionó bien, según. La verdad es que estamos comprometidos, tanto el INE como los OPLES, en promover el voto electrónico, pero entendemos que debe ser un proceso gradual. Bueno, nosotros estamos valorando si para el 2021 hacemos algunas pruebas piloto, en algunas casillas sobre la corrupción urbana, pero es algo que estamos revisando. Ahora, tenemos un protocolo que ya fue utilizado en la reciente revisión de Coahuila y de Hidalgo, que funcionó muy bien, para garantizar que las votaciones no sean de un riesgo de contagio del virus en el que estamos involucrados en este contexto de pandemia. Entonces, además de todo esto que tú señalas, que vamos a tener una mesa adicional que va a servir como un filtro sanitario, de la existencia de todos los materiales de salud en la casilla, que tendrán que ser espacios más amplios, al aire libre, para garantizar sana distancia entre unos y otros, se evita el contacto con documentos también. Las boletas son retomadas únicamente y exclusivamente por el votante, y son depositadas. Y las personas, los funcionarios de casilla, que en su momento harán el conteo respectivo, pues tendrán guantes. Permanentemente de sanitización. Se les pide a las personas de preferencia que ellos lleven las crayolas para marcar sus votos, y evitar este tipo de riesgos. En fin, van a estar dadas las condiciones de salud. Aquí yo quiero hacer un reconocimiento al Consejo Estatal de Salud. Estuvimos hace unos días con ellos. Me parece que el secretario castellano está haciendo un estupendo trabajo desde ese comité, y ahí se comprometió a acompañarnos, a establecer grupos de trabajo para ir revisando cada actividad del proceso electoral, y cuál debe ser su protocolo de salud. Entonces, en Chiapas, van a haber condiciones, pues, para que la gente participe sin temor y de manera segura. ¿Cuántos chepanecos estamos llamados a votar? En el padrón, ¿cómo le llaman? En el padrón nominal, ¿no? Sí, en la lista nominal. La lista nominal. Probablemente, lleguemos a los 3 millones 800. Acuérdate que vamos a esperar los últimos cortes que haya en su momento el Instituto Nacional Electoral. pero aproximadamente estaríamos en 3 millones 800. 3 millones 800. ¿Muchos jóvenes? ¿Muchos nuevos votantes? Sí, siempre hay. Somos el estado más joven del país. Siempre hay nuevos electores. Vamos a trabajar en campañas específicamente dirigidas a ellos para promover la importancia de su participación. ¿Cuántos partidos políticos van a estar en la boleta? Independientemente de las coaliciones y alianzas. Tenemos 14 políticos. ¿Partidos políticos? 14. ¿14? Acuérdate que aquí un partido local obtuvo su registro además de los nacionales que lo obtuvieron y que pudieron acreditarse. El caso de Fuerza Social por México, del Partido de Cuentos Solidarios y del Partido Redes Progresistas. Redes Progresistas. ¿Cuántos cargos de elección popular van a entrar en este proceso de oferta a la ciudadanía? Son más de 1.500 cargos entre presidentes municipales, regidorías, sindicaturas, diputaciones, propietarias, suplentes. La verdad es que va a ser la elección más grande en esta historia no solamente por el número de cargos sino por el número de electores que podrán acudir a la zona que por supuesto será mucho mayor aproximadamente 300.000 personas más respecto a la elección pasada. 300.000. ¿Nuevos votantes? ¿Jóvenes? Nuevos votantes. Es un gran porcentaje. Finalmente, presidente, los diputados tenían un proceso de reelección también. ¿Ya venían en el 2018? Sí, la reelección ya estaba contemplada. Lo que cambiaría con la resolución de la corte son requisitos nada más. Pero el derecho, la posibilidad de elegirse está planteada desde la Constitución Federal. De acuerdo. Doctor, hay algo más que hay que decirle a nuestros usuarios porque sí se va a poner interesante. Yo tengo varios usuarios desde que uno nos han dicho es como que no estaba la claridad o persistía esta determinación hoy de la corte de qué iba a pasar. Bueno, la elección va caminando y sube la marcha se está modificando. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Hay certeza? Sí, lo sabemos. Por supuesto. Y vamos a trabajar para que esa la resolución va a obligar a que hagamos cosas inmediatas muy rápidamente para que esa certeza esté garantizada. Y lo vamos a hacer. Yo quiero reiterar el mensaje de hace un momento. El proceso electoral en Chiapas no está en riesgo. Hay certidumbre. Hay un código que va a estar vigente y ahí están las reglas y vamos a revisar los acuerdos del Consejo General aprobados en los últimos cinco meses para ver cuáles se mantienen y cuáles habrá que ajustar a partir de estas nuevas disposiciones. De acuerdo. Pues yo deseo lo mejor siempre al órgano electoral. Entiendo que aunque ya estamos sobre la marcha es mejor ahorita y no en marzo. Hoy es una buena noticia para muchos alcaldes que van a buscar el proceso electoral. Creo que es una buena noticia. Es mi percepción y lo digo con toda la razón. Es una buena noticia para la autoridad electoral porque juegan en una cancha conocida por así decirlo. En su momento cuando se aprobó la ley nosotros fijamos en una posición pública estábamos preparados para trabajar con el código que en su momento estaba vigente y estábamos preparados para trabajar con las nuevas leyes que se aprobaron. Entonces de nuestra cuenta pues mucho compromiso para garantizar los derechos políticos de la señora Chapanek el próximo año. De acuerdo no había pretextos. El doctor Osvaldo Chacón Rojas consejero presidente del Instituto de Elecciones y Particulación Ciudadana como que en el en el en el en el refresh de las de las de las reglas electorales. Muchas gracias doctor te agradezco nos encontremos más adelantito porque ya con usted notificado sin duda va a generar otro tipo de con muchísimo gusto mucha información que está en parte. Gracias buenas tardes hasta luego.